Mañana ya las autoridades se encuentran realizando operativos, cuatro diligencias de allanamiento en la colonia El Prado, zona 18. Esto está a cargo de la Fiscalía contra el Femicidio y también le da al acompañamiento respectivo los agentes de la Policía Nacional Civil. En este caso, ¿qué se pretende? La inspección, registro y secuestro de evidencia en la colonia El Prado en seguimiento a una investigación que desarrolla la Fiscalía y las órdenes de allanamiento fueron giradas por un juez del juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal, esto con fecha 26 de noviembre del 2021. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le está dando este seguimiento? Es por una investigación que se hace desde el año pasado porque se intentó dar muerte a Marta Julia Pérez Mancía, a quien en ese momento lapidaron y causaron múltiples golpes en la cabeza. El hecho ocurrió el 8 de marzo del año pasado en esta misma colonia. Por ello es que se realiza la inspección correspondiente, es un operativo que inició desde muy temprano para verificar el área, los inmuebles que están en este sector, analizar si hay personas que se requiere por parte del organismo judicial, se hace la individualización correspondiente, se verifica quiénes son los que están en estas viviendas para poder después proceder a las capturas respectivas. Hasta el momento solo se hace el operativo de allanamiento, las inspecciones correspondientes y ya después las autoridades confirmarán si hay o no aprensiones sobre este intento de femicidio. Estamos observando ahí cómo están los elementos de la Policía Nacional Civil inspeccionando el área. Recuerden que cuando ellos llegan a determinados sectores, en algunas viviendas, algunas personas intentan huir. Por eso es que se necesita el apoyo de las fuerzas especiales. Y ahí si ustedes ven un panorama, es bastante boscoso esta área, por eso es que hay que inspeccionar minuciosamente por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil para evitar que una de estas personas que están siendo buscadas pues huyan del lugar, traten de evadir su responsabilidad ante la justicia.